Muy buenas noches, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Una familia denuncia en Barranca Bermeja presunta negligencia médica en la atención de una joven que en avanzado estado de gestación pierde la vida, según esta familia, por no haber tenido una atención adecuada y oportuna en el momento que ella lo necesitaba. En otras noticias, un joven en el barrio Santander agrede a su padrastro con arma cortopunzante. En este momento, investigan qué sucedió en este suceso en el barrio Santander. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Se creó un nuevo frente de seguridad en la ciudad. Esta vez los habitantes de la Floresta Baja de la Comuna 3 y la Policía Nacional se unieron en la seguridad. La Inspección de Tránsito y Transporte formó a 53 de sus unidades mediante convenio impulsado por el director de ese despacho, Alberto Cotes Acosta. Animalistas Independientes de Barranca Bromeja realizarán este fin de semana la segunda jornada de protección animal en la Comuna 5. Los servicios se ofrecerán de manera gratuita a felinos y caninos en la polideportiva del barrio Primero de Mayo. En los deportes, el presidente de Alianza Petrolera Odilio Marín Marín habló de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de la máquina amarilla. El equipo paga deudas desde 2005 que ascienden a los 1.300 millones de pesos que dejaron los anteriores administradores. Y en la mira, el Club Infantas anuncia que se agota boletería para gran baile de amor y amistad. El merengue, la salsa y el vallenato estarán en tarima este sábado 17 de septiembre desde las 7 de la noche. Los vallenatos Andrés Arisa y José Mario Oñate presentan su nueva producción discográfica, Sin Precedentes. 14 canciones forman parte del repertorio musical. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Familiares de una joven que murió en una clínica de la ciudad denuncian una posible falta de atención oportuna. La joven fallecida estaba en estado de gestación. La criatura aún permanece en su vientre, aseguran sus familiares. Este padre ha angustiado denuncia que hubo falta de atención médica oportuna en una clínica de la ciudad cuando su hija de 19 años en estado de gestación perdió la vida en hechos que ahora son materia de investigación. Es algo que me enteré a última hora, realmente es algo insólito. No me explico por qué razón mi hija se me muere estando en la clínica Magdalena. Toda mi vida he estado en la clínica Magdalena desde hace tres años, la están viendo allá. Tiene historia de que ella, desde hace tres años, toda la vida la clínica Magdalena la ha estado estudiando. Ha sufrido una enfermedad, digamos, de una inmunología. Otro de los familiares sostuvo que a pesar de sus observaciones sobre el síndrome que padecía la joven fallecida, su advertencia no fue tenida en cuenta. Estuvo más o menos cuatro días hospitalizada, jugaban con ella, la sacaban, la ingresaban de nuevo. Como lo dijo el papá anteriormente, ella ingresó por un dolor lumbar, supuestamente. Ellos decían que era un dolor leve, que simplemente se pasaba con unas inyecciones, con unas pastillas. Ella estaba embarazada, ella estuvo embarazada. Ella, pues, ella en esos momentos, en esos momentos que ingresó, ella venía con un padecimiento desde los tres años, diagnosticada por un médico en Medellín, un especialista. Traía, tenía el síndrome Egeo. Es un síndrome que tiene, es un síndrome degenerativo. Es una enfermedad que clínicamente se conoce como enfermedades huérfanas. Es decir, son enfermedades que no tienen cura. El padre se queja de la forma como quienes atendieron a su hija no lo hicieron de forma profesional. Inclusive, mi hija murió y esta es la hora, no le han sacado el hijo. Yo la estoy velando, inclusive con el niño, adentro de mi hija, en mi vientre. Mi hija se hubiera salvado si hubieran escuchado a mi hijo lo que le estaba comentando, porque ella tiene una inmunología, lo hubieran sacado el niño y ella se hubiera salvado. Pero no, allá las enfermeras se reían, los médicos pasaban, eso se llenaba, esa sala, ese cuarto de ella se llenaba, pero no hacían absolutamente nada. Eso las enfermeras eran jugando por Facebook, eran riéndose entre ellas. No, eso no le pasa nada, que eso es un dolor, que se está haciendo, que es que ustedes molestan mucho. No, o sea, para mí es una falta de respeto, primero que todo, a los derechos humanos. Se anuncian demandas por parte de los familiares, por lo que califican como una posible negligencia médica. Por este caso, enlace a noticias está a la espera de un pronunciamiento por parte de la clínica Magdalena, toda vez que se requiere de un estudio especializado sobre la situación presentada. Continuaremos a la espera de esta respuesta por parte de la unidad clínica La Magdalena. En otras noticias, un hecho violento se registró en el barrio Santander, cuando al parecer un joven atacó a otro que resultó ser su padrastro. Por este hecho, hubo varias personas detenidas. Un nuevo hecho violento tuvo ocurrencia la tarde este viernes en el barrio Santander, al noro aliente de la ciudad, cuando un hombre fue atacado por otro con arma blanca que lo hirió a la altura del cuello. Enlace de noticias pudo conocer que la agresión se habría producido de parte de un injastro contra su padrastro en hechos que son ahora materia de investigación por parte de las autoridades que atendieron de inmediato el caso. Una vez conocido el hecho, los uniformados iniciaron la persecución de sospechosos registrándose varias capturas, como este joven cuyo padre sostuvo que el arma que le encontraron la llevaba para uso doméstico. No, el cuchillo era para eso, para cortar el vijón, solamente. Por eso lo llevaba ahí y llevaba las botas, porque donde se tiene que meter es un pantano, de pronto una culebra, un chuzo o algo. ¿El hecho es porque vive cerca ahí donde pasaron? ¿Enfrente? Sí, enfrente, enfrente, enfrente. Seguro vieron ellos que él salió como va con gafas y el camuflado que lleva y paró acá porque él venía acá a traerme la llave de la casa. Se creó un nuevo frente de seguridad en la ciudad. Esta vez los habitantes de la floresta baja de la Comuna 3 y la Policía Nacional se unieron en la seguridad. Un nuevo frente de seguridad hay en Barranca Bermeja. Se trata del frente de seguridad del barrio Floresta Baja, al norte de la ciudad. De acuerdo a nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, estamos inaugurando con nuestro grupo de prevención y educación ciudadana un frente de seguridad acá en el barrio Floresta Baja, dentro de la Comuna 3 del municipio de Barranca Bermeja. Dentro de las estrategias que nos sirven en la comunidad y la Policía Nacional para mitigar algunos factores de riesgo, pues se encuentra precisamente esta destacar, donde es la integración de la comunidad, de todos los ciudadanos, de los vecinos, con la Policía Nacional con el único propósito de disminuir los riesgos o los factores que afectan la seguridad ciudadana. La ciudadanía de este sector se ha mostrado complacida por la creación de este frente. Eso es muy beneficioso para todos nosotros, porque así nos estamos colaborando en la seguridad, porque de todas maneras, para tener una persona ahí como detrás de uno, cuidándolo uno por uno, no se puede, pero si todos los vecinos nos unimos y estamos unidos y compartimos ese frente de seguridad, estamos más alerta inicialmente y preparados para después del paso siguiente, sería llamar a la policía y actuar con ellos. De acuerdo con la Policía Nacional, cada vez es mayor la colaboración ciudadana con las autoridades. Animalistas independientes de Barranca Bermeja realizarán este fin de semana la segunda jornada de protección animal en la Comuna 5. Los servicios se ofrecerán de manera gratuita a felinos y caninos en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo. Valoración veterinaria, desparasitación, censo para esterilización de animales de estratos 1 y 2 o callejeros compadrinos son algunos de los servicios que se brindarán. También hay señalar que toda esta logística salió de una sesión que se realizó en el Consejo con los animalistas, a raíz de eso escucharon nuestras peticiones, las necesidades de los animalitos, lo poco que se invierte por lo general en ellos, entonces nos están apoyando con toda la logística, las carpas, las sillas, el sonido, con la impresión de los volantes para la labor educativa, todo eso sale precisamente de esa sesión. Con esta es la segunda jornada de atención que se realizará luego de la exitosa lograda el sábado anterior en el barrio Arenal de la Comuna 1. Ahora va a ser la 5 porque pues varias personas también nos habían pedido presencia en la 5, pero la más grande que vamos a hacer la siguiente semana el 25 de septiembre es en la 3, porque en la 3 no ha ido la Secretaría de Salud a vacunar, entonces nos unimos con la Secretaría de Salud y el 25 de septiembre, domingo, vamos a estar con ellos en la Comuna 3, esta va a ser una actividad más grande. Los animalistas independientes tienen ya todo dispuesto para habilitar el punto el sábado 17 de septiembre en la Polideportiva del barrio 1 de mayo de 2 a 6 de la tarde. Más adelante vamos a seguir buscando como animalistas más alianzas, no solamente con el Consejo, queremos también que la empresa privada se vincule con nosotros, que las veterinarias también nos aporten como esa función social que también nosotros sabemos que no nos pueden dar todo gratis, pero que por lo menos nos aporten algún desparasitante para esos animalitos de la calle, que nos ayuden con las esterilizaciones. Los servicios a ofrecerse se harán de forma gratuita y durante la jornada se impulsará en este sector la campaña educativa de protección animal. El próximo fin de semana esta iniciativa se trasladará a la Comuna 3. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y 53 unidades de tránsito fueron capacitados en el manejo de alcocensores por parte del Politécnico ICAF de la Ciudad de Bogotá. Esa iniciativa fue el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta. Las pruebas de alcoholemia esta vez marcaron grado cero, pero para muchos conductores puede convertirse en un fuerte dolor de cabeza el consumir alcohol, no solo por ser perjudicial para su salud, sino para su bolsillo. El máximo es grado 3, grado 3 que va por encima de 150 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de alcohol en la sangre. Genera una suspensión de la licencia de conducción de manera indefinida y una multa que está por alrededor de los 27 millones de pesos de llegar a ser reincidente. Conocer el uso de un alcocensor se hace necesario para los integrantes del cuerpo motorizado y más ahora que serán certificados 53 unidades, lo que permite mayor competencia para realizar todo procedimiento legal. Cualquier agente de tránsito que requiera un conductor en la vía va a estar con las capacidades de hacer pruebas de alcoholemia, de hacer los procedimientos de elaboración de comparendos, de hacer cualquier operativo que requiera la aplicación de la nueva reglamentación. Eso hace parte de lo que necesitamos para que los muchachos puedan cumplir con su labor en la calle de mejor manera y para que la comunidad se sienta segura de que estamos velando por la protección de la vida de todos los actores de la vida. Quienes se capacitan ya tienen claro su uso. También debemos dejar muy claro que en los eventos de accidentes de tránsito con lesionados o con obsesos, de igual manera se van a hacer ese tipo de aplicaciones. A cualquier hora el cuerpo motorizado de la ciudad atenderá accidentes de tránsito y donde se registren lesionados u obsesos, ellos respaldarán con las pruebas de embriaguez a los conductores implicados para aportar en las posibles responsabilidades de los accidentes. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a enlace a noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Con padre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología, y muchos otros servicios. Visítenos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre, 15% de descuento en pollo macpollo y carnes y carnes. 30% de descuento en frutas y gorduras. La super oferta. Más, más, más. Más por menos. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sau! Unidad Pedagógica Bilingüe, Pierre de Fermat, educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa, frucco y nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos Usted se aprende sistemas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Continuamos con más información en enlace noticias. Una madre de familia solicita medicamentos para que su hijo de 13 meses que padece de una enfermedad convulsiva asegura que no cuenta con los recursos para adquirirlos. El niño tiene problemas de síndrome convulsivo. Tiene una infección respiratoria. El bebé tiene año tres meses desde los nueve meses a partir empezó con esas convulsiones. Se le están practicando examen pero estuve el día lunes en la ciudad de Bucaramanga en el hospital universitario. El pulmón izquierdo lo tiene bastante inflamado ya que es una una infección. Un pediatra en la clínica de Magdalena manda unos medicamentos pero estos medicamentos no los no los cubre el POS porque son muy caros. ¿Qué clase de medicamento? Triletal suspensión 60 miligramos y el cura suspensión el triletal sirve para las convulsiones es un relajamiento cerebral y el cura es para la infección es un medicamento para la infección en los pulmones al 321 380 6176 Importante la ayuda para esta mujer y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Iniciamos nuestro reportero ciudadano con imágenes enviadas de un habitante del barrio cincuentenario quien expresa su preocupación por medio de estas fotografías asegurando que el espacio público en el parque ecológico está siendo invadido por una venta de comidas rápidas a esto se le suma que al parecer quienes tienen allí el negocio no son agradecidos con el espacio invadido dejándolo en estas condiciones grasa y manchas de aceite en el piso muestran suciedad así como desechos que son dejados cerca al sitio de otra parte un ciudadano evidencia en estas fotos el estado en el que queda la escuela centro docente Eduardo Santos del barrio El Danubio cuando llueve una problemática que según la denuncia lleva años y nadie responde estudiantes y docentes se ven obligados a sacar el agua para poder recibir sus clases y desde el barrio Ramaral la comunidad hace un llamado a autoridades ambientales pues sigue cayendo al caño del sector excremento de vacas que llegan al matadero que está ubicado en la zona asegura quien toma las imágenes que los olores por momentos en el día se torna insoportable preocupada la comunidad muestran imágenes como siguen rellenando las orillas de la ciénaga San Silvestre sin control de autoridad que logre evitar el hecho un llamado para quienes deben realizar dichos controles y así no afectar nuestra reserva hídrica solicitamos a las entidades encargadas de la alcaldía revisar el tema de los asentamientos humanos en el cuerpo hídrico más importante Barranca Bermeja invasión de espacio público es denunciado en la entrada del barrio Barranca en donde además muy cerca queda una escuela y los transeúntes deben usar las calles pues los andenes están ocupados este caso también se hace evidente por la cancha polipolvo de la comuna 7 ante la invasión de los andenes para terminar nuestro reportero ciudadano del día rufinos y más rufinos malabares en motocicleta siguen a la orden del día como quien transita con un cilindro en su velocípedo o esta señora que hace equilibrio con sillas mientras se moviliza por la ciudad esto sin contar con este arte circense de transportar a cuatro personas en una motocicleta siendo irresponsable con menores de edad en su maniobra reporteros ciudadanos que hacen llegar nuestros barranqueños a enlace televisión seguimos muy atentos a sus denuncias atentos en enlace noticias a sus reporteros ciudadanos en otras noticias secretaría de educación Yesenia Jaraba indicó que su despacho adoptará medidas para prevenir el matoneo en las instituciones educativas del municipio esto ante los últimos hechos presentados en los colegios oficiales de la ciudad estamos atentos a actuar de la manera que nos corresponde hacerlo para continuar previniendo que se nos presenten también hacer un llamado a los padres de familia y a la comunidad en general es súper importante entender que la educación de nuestros muchachos en el tema de la formación en valores y en comportamientos y o conductas no sólo depende de los docentes o del instituto educativo como tal sino que es una tarea y es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros amado a nuestros docentes que son las personas que frente a estos casos tienen el conocimiento directo decirles que que hay que tomar en serio que hay que escuchar que hay que actuar de manera inmediata para precisamente evitar que que las que las situaciones se nos conviertan en problemas más grandes en otras noticias credos asegura que fuerzas militares reconocieron error en un operativo militar que terminó con la vida del campesino álvaro rincón en zona rural del municipio de san pablo sur de bolívar en rueda de prensa la corporación credos ha asegurado que las fuerzas militares a través de la quinta brigada reconocieron que fue un error militar el hecho donde perdió la vida un campesino en el municipio de san pablo sur de bolívar responsabilidad directa reconocer la responsabilidad directa de la fuerza de tarea Marte en escenarios de guerra donde la inteligencia militar les falla estos escenarios de guerra las operaciones tienen que ser efectivas y eficaces contra el actor en persecución y no contra la población civil con el reconocimiento de los agentes del estado en esta muerte credos asegura que se interpondrán las denuncias correspondientes no solo contra el estado sino también vamos a pedir la investigación formal la apertura de la investigación formal de los militares de la fuerza de tarea conjunta Marte que realizaron este operativo también del escuadrón del ESMAD que hizo presencia en la vereda y la correspondiente preparación directa ante el estado por la muerte del señor para su familia y sus hijos el ejército nacional ha dicho que los operativos en esa zona del país se intensificarán contra el ejército de liberación nacional ELN por favor que este hecho que ocurrió con Álvaro Rincón no vuelva a suceder en este escenario de guerra que se está desarrollando en el sur de Bolívar aquí en la región del Magdalena Medio Creos destaca que en esta zona del país hay otras personas que se sienten señaladas de subversivos sin serlo hacemos una pausa y al regresar información deportiva en enlace noticias internet internet es social y nosotros también síguenos en facebook instagram y twitter chrome odontología especializada visita chrome.com.com electrofear ilumina tu vida electrofear es garante en calidad en materiales eléctricos electrofear ilumina tu vida barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora enamórate del centro comercial san silvestre compra registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología mac bonos de spa para parejas y mucho más del 29 de agosto al 30 de octubre somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas gran baile de amor y amistad en el club infantas ven y celebra junto a miguel molly charly cardona y ya en carlos centeno sábado 17 de septiembre 7 de la noche salón cusiana puntos de venta almacén disco de oro y club infantas en financiera con ultrasan arme su crédito fácil elige el plazo la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad financiamos créditos para libre inversión capital de trabajo y compra de activos fijos plazos hasta 84 meses tasas especiales servicio personalizado financiera con ultrasan cooperativa especializada en ahorro y crédito ahora carnes y carnes también está en autoservicio la quinta carne siempre de primera sabor calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar no lo piense más visite la nueva plaza campesina de barranca frutas verduras legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa con ultrasan hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos por compra superior o igual a 50 mil pesos que incluya dos de esos productos de la marca Procter participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas autoservicio la quinta que bien mariachi internacional nuevo Jalisco más de 20 años cantando la barranca Bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos al 310-321-5000 Hola, soy Huequi los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar si trabajamos de la mano juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate mayonesa, fruco y nescafé reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras La Quinta donde su dinero rinde rinde mucho más Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre 15% de descuento en pollo macpollo y carnes y carnes 30% de descuento en frutas y gorduras Llegaron las super ofertas Más, más, más Más por menos 6 de la tarde 28 minutos y continuamos con información deportiva el presidente de Alianza Petrolera Odilio Marín Marín habló de bueno lo malo lo bonito y lo feo de la máquina amarilla el equipo paga deudas desde 2005 que ascienden a los 1.300 millones de pesos que dejaron los anteriores administradores El máximo directivo del 11 Nobre y Negro en diálogo con el Lace Noticias se refirió a los compromisos económicos que aún están pendientes por saldar Nos manifestaban de los anteriores vendedores que estaba el equipo saneado la totalidad de las deudas canceladas y oh sorpresa que en el transcurso de estos dos años que llevamos hemos pagado alrededor de 1.300 millones con deudas anteriores del año 2005 2006 2009 y hay otras pendientes por ahí todavía que vamos a mirar cómo solucionamos Y si de recursos se trata Marina aclaró en qué y cómo se invierten los recursos que ascienden a los 8 mil millones de pesos que le cuesta mantener al equipo Alianza Petrolera en la categoría Estamos pagando un año de cuota que difería para pertenecer a la A Entonces si hablamos son 6.300 millones para el equipo profesional como tal en la actualidad como tenemos que cuerpo técnico jugadores y personal administrativo 800 para pagar los derechos de afiliación de este año a la A que son 3 años 2 años más que nos faltan 17 y 18 y 900 millones más o menos que estamos gastando en este año en las divisiones menores que son 15 sus 17 y sus 20 No dejó de referirse el presidente del club a los 3 mil millones de pesos que prometió el exalcalde de Barranca Bermeca y que aún no se concretan Se comprometió con un recurso pues uno entiende también que son compromisos y también sabe que son difíciles por los momentos que están presentando pero no nos cumplió y nos arrastró un déficit de 2 mil millones Invitó a la ciudadanía hinchas y gremios a respaldar al club y tener paciencia a la vez que mencionó que ya se estructura el plan estratégico 2017 Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas Reserva ya tu cancha al 322-703-0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas ubicadas en la avenida 39 número 39A06 del barrio Versalles Y la adrenalina sobre ruedas en su máxima expresión se tomará la pista de Deer Jump del barrio del Campín en la Comuna 7 este fin de semana En este escenario se realizará el primer campeonato departamental de esta disciplina El deportista extremo Luis Ortega sigue dando de qué hablar Recientemente llegó de México donde obtuvo el título de campeón en el latinoamericano de Deer Jump que se cumplió en este país y hoy convoca a un evento departamental en el que se aspira a participar de más de 100 deportistas de diferentes regiones Y me ha confirmado gente de Medellín de Bogotá de todo Caramanga de Piedecuesta Girón entonces el evento realmente tenemos muy grandes expectativas por lo que viene mucha gente a participar se premia en efectivo para las categorías de profesional y expertos para los novatos que son los niños se entrega medallas y el reconocimiento en repuestos para la bicicleta Tres categorías novatos expertos y profesional se correrán en la pista que en los últimos días está sometida a mantenimiento para la competencia la primera del año a realizarse en el barrio el Campín de la Comuna 7 Bueno la invitación se extiende desde el sábado a las 3 de la tarde vamos a estar desde 3 de la tarde hasta las 9 de la noche haciendo las clasificatorias de todos los deportistas que vienen de diferentes lados y el domingo es la final igual de 3 de la tarde a 9 de la noche vamos a tener música en vivo probablemente hay unas bandas de rock de Barranca que quieren unirse también entonces va a estar muy bueno para que la familia venga en general a disfrutar de una tarde pues extrema de mucha adrenalina y compartir con nosotros Ortega tiene 27 años desde los 15 practica ese deporte y con el talento deportivo que lo caracteriza inspira no solo a niños sino a jóvenes a que sigan el mismo camino que hoy lo ha llevado a estar entre los mejores del mundo pues el deporte como todos lo saben es una gran herramienta para rescatar o para prevenir a los chicos del tema de la drogadicción y la delincuencia y pues para mí como gestor de este deporte es muy importante realizar estos eventos para que los chicos y las nuevas generaciones se enamoren de algo nuevo importante el apoyo de los padres el casco, rodilleras todo el tema de seguridad es muy importante para la práctica del deporte y lo recalcamos mucho con los chicos que entrenan el campeonato departamental de BMX DIRJAM se realizará este sábado 17 y domingo 18 de septiembre desde las 3 de la tarde un espectáculo que promete transmitir adrenalina extrema a los espectadores quienes podrán asistir de manera gratuita hasta aquí los deportes hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Hacemos una pausa y ya regresamos con información de cultura y entretenimiento en la mira institución educativa infantas inscripciones abiertas para preescolar primaria y secundaria estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser informes al 603-1002 publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales son 12 disciplinas deportivas precios especiales para afiliados canje y presentados inscripciones abiertas un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale además de fabulosos premios condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA 125 años iluminando a Santander la nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables no dejes que se pegue el tiempo presenta batería de cocina granito mineral ollas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue son 12 salidas búscalo los viernes desde el 12 de agosto recorta el cupón del tiempo más 23 mil 900 pesos y completa tu colección hola soy weki si casos sospechosos en tu sector puedes notar a tu cuadrante debes reportar una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional ¿haces parte de un grupo de teatro? participen del festival estudiantil de teatro y muestra nacional Barranca Bermeja tierra de Chapapote del 31 de octubre al 6 de noviembre inscripciones al correo o a los siguientes números vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones, pasacalles vallas, murales tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera comerciales wipes banners menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles anímate a pautar con nosotros maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Continuamos con más información en Enlace Noticias al Club Infantas anuncia que se agota boletería para gran baile de amor y amistad el merengue la salsa y el vallenato estarán en Tarima este sábado 17 de septiembre desde las 7 de la noche Giancarlos Centeno Charlie Cardona y Miguel Moli estos son los tres reconocidos cantantes de talla nacional e internacional que estarán amenizando uno de los eventos más esperados por los barranqueños directivos del Club Infantas afirmaron que la venta de la boletería sigue disponible en sus taquillas y discos de oro puntos de venta el disco de oro Club Infantas y el valor de la boleta para socios es de 35 mil pesos para socio y de 60 mil pesos para particulares el merengue la salsa y el vallenato juntos pondrán a más de un barranqueño a integrarse en familia y amigos por la celebración que trae septiembre es una actividad muy especial para una celebración de un momento muy especial que es el día de amor y amistad y tenemos pues una fiesta de altura a nivel internacional Miguel Moli es un artista venezolano bien recordado por nosotros Charlie Cardona representante del grupo Nietzsche del ayer y que viene también con repertorio de esa orquesta y tenemos a Giancarlo Centeno quien es uno de los artistas vallenatos del momento el club Infantas anuncia que boletería para el gran baile de amor y amistad se agota y que desde las 7 de la noche de este sábado 17 de septiembre se abrirán las puertas del escenario para disfrutar de lo mejor que traen los artistas para sus afiliados y particulares y los vallenatos Andrés Ariza y José Mario Oñate presentan nueva producción discográfica Sin Precedentes 14 canciones forman parte del repertorio musical Luego de una intensa promoción y lanzamiento oficial de Sin Precedentes en la costa Caribe Atlántica y Santander el vallenato Andrés Ariza llegó a Barranca Bermeca donde realizó la presentación de lo nuevo de su CD cuyo éxito La Trampa fue compuesto por el reconocido acordeonero Sergio Luis Rodríguez Que tiene mucho vallenato mucha música que es del agrado de muchas personas que les gusta el vallenato de toda la gente los seguidores de nosotros también es una producción que sacamos aproximadamente hace un mes y ha sido del agrado de todas las personas hicimos un lanzamiento en vivo en la ciudad de Yudupar y nos fue excelentemente bien junto a él desde hace más de 10 meses está José Mario Oñate acordeonero que a lo largo de su carrera musical ha acompañado a reconocidos artistas como Martín Elías esta unión ha caído muy bien porque a medida que nos van viendo en los escenarios que nos presentamos pues para la gloria de Dios damos lo mejor de nuestro talento y hacemos las cosas bien y tratamos siempre de hacer las cosas bien El intérprete Andrés Arisa junto a su equipo musical presentan el CD compuesto por 14 canciones las cuales están escritas por reconocidos artistas vallenatos de talla nacional como José Alfonso el Chiche Maestre Franco Arguelles Rolando Ochoa Sergio Luis Rodríguez entre otros y bueno nuevos proyectos nuevas sorpresas para toda la gente que les gusta el vallenato y todos los seguidores de nosotros Arisa se prepara ahora para comenzar presentaciones en diferentes rincones del país donde seguirá demostrando el talento que lo caracteriza y que comenzó a explotar desde hace más de cuatro años al lado de su familia también vallenata El Liceo Jesús de Nazaret va culminando sus actividades de la Semana Cultural y Deportiva 2016 en familia se cumplió la muestra de la revista gimnástica en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo A lo largo de la semana varios son los eventos en los que los pequeños de esta reconocida institución educativa han podido demostrar sus habilidades y destrezas Una semana bastante exitosa con los estudiantes es una semana donde hay integración a nivel del liceo somos una familia y nos integramos en esta semana más que en todo el año el resultado hoy son las actividades y el esfuerzo tanto de docentes padres de familia como de estudiantes Alboradas devocionales jornadas de aeróbicos caravana de carrozas juegos escolares muestras gastronómicas y culturales desfiles entre otras actividades académicas han enmarcado la Semana Cultural y deportiva del liceo Jesús de Nazaret La integridad y el compromiso con la institución y con su familia sobre todo la unidad familiar pues como le dije al principio somos una familia más que una institución somos una familia y eso se quedó demostrado en esta semana Para las 5 de la tarde de este viernes la programación continúa con la noche de talentos que se tomarán los padres de familia y se cerrará este sábado 17 de septiembre con la histórica salida a un reconocido parque turístico del departamento No hace falta el evento más importante que es nuestro viaje este año va a ser a la Hacienda Nápoles como todos los años culminamos esta semana cultural con un viaje que este año se va a hacer a la Hacienda Nápoles y pues invitamos también a los papitos que aún no están en nuestro liceo que se vinculen a la institución Cientos de niños y niñas padres de familia y comunidad educativa resumieron de manera satisfactoria el desarrollo de las actividades Hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos Electroferia ilumina tu vida nos vemos mañana 6 y 30 de la tarde en Enlace Noticias fin de semana feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!